Lachey La Féle La Féle La Féle La fecha. La fecha. La fecha. La fecha. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 40. 42. 41. 42. 42. 41. 42. ¿Verdad? 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 30. 30. 30. 30. 5. 4. 6. 5. 7. 10. ¡Gracias! 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 13, 15 14, 15 15, 16 15 16 22 ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.